Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de Jotacromos En el día de hoy vamos a comenzar una nueva colección en nuestro canal Que es la colección de stickers de Capitán Tsubasa Pero que es lo mismo, cuyo nombre en español, aquí en España, fue el de Oliver y Benji Es la colección de stickers de Oliver y Benji Así que nada, pues vamos a abrir este pack que he comprado en Amazon Vamos a ver que contiene y vamos a empezar una nueva colección en nuestro canal Así que espero que les guste el vídeo, le deis a like si así es y se suscriban a nuestro canal Porque así nos ayudáis a crecer, vamos que nos vamos Pues nada, vamos a comenzar con esta nueva colección En nuestro canal es un paquetito que he comprado a través de la página de Amazon Por el precio, como podéis ver, de 23,40 Y en él nos viene lo que es el starter pack de esta colección Aquí lo tenéis y 5 cajitas con sobres Creo recordar que vienen 6 sobres en cada cajita Con lo cual serían 30 sobres Y con ellos pues vamos a empezar esta colección Que creo que para empezar pues está bastante bien Así que nada, pues vamos a abrir este paquete Y vamos a ver con más detenimiento Todo lo que viene en su interior Quitamos el plastiquito Perfecto Y aquí pues nos encontramos Lo que es Atención Pues aquí lo tenéis El starter pack Vamos a cerrar un pelín el plano El starter pack De esta colección Que nos viene El álbum Con 5 sobres Como podéis ver Por el precio de 3,90 Y además en el paquete que nosotros hemos comprado Pues nos vienen 5 cajas Que en cada una de ellas Vienen 5 sobres 5 sobres Que serían 25 sobres Que vamos a tener Pues en estas Cajitas de aquí Para alargar mucho el vídeo Lo que vamos a hacer Vamos a abrir el starter pack Aprovechando que vienen 5 sobres En su interior Vamos a ver Este álbum Con más detenimiento Y vamos a abrir los 5 sobres Que vienen aquí Para empezar nuestra colección Y ya en otro Otro día Subiremos Otro vídeo Abriendo todas estas cajitas Para seguir completando Así que nada Pues aquí tenemos ya El starter pack De esta colección Que como les he comentado Esta colección Ha salido a la venta Aquí en España Es la colección De Capitán Subasa Capitán Subasa O lo que es lo mismo Oliver y Benji Y en este pack de inicio Por el precio De 3,90 Nos vamos a encontrar Pues un álbum Y 5 sobres Así que nada Pues vamos a abrir El paquetito Vamos a coger Las tijeras Que la tenemos Por aquí Para No dañar mucho El plastiquito Del starter pack A ver si podemos Aunque igual va a ser Un pelín complicado A ver Pues parece que sí Ah bueno Vamos a ver Por detrás El plastiquito Que no Como nos lo he enseñado Pues aquí viene Hablando De la colección Un super póster O sea que en el interior Del álbum Nos vamos a encontrar Un super póster 192 figurines Con lo cual Esta colección Es italiana Y Serían 192 cromos Los que van a componer Esta Esta colección De Capitán Subasa Junto con un super póster Gigante Que viene en su interior Y 24 Cromos brillantes Aquí veremos Algunas Aquí podemos ver Algunos cromos Que los vamos a encontrar En esta colección La verdad que esta es una serie Que de pequeño Pues me gustaba bastante Y la vi Al completo Y he creído conveniente Pues traer al canal Esta nueva Colección Para hacerla aquí Con todos vosotros Así que nada Ahora sí Vamos a abrir A ver si podemos Abrir El starter pack Para ver lo que traemos Lo que nos trae En su interior Es que no quiero Dañar mucho El plástico Pero creo que va a ser Lo que vamos a tener que Que hacer Porque no hay No hay forma De De poderlo Abrir Sin Sin partir Vamos a ver Ya hemos abierto Aquí un pelín Perfecto Vamos a tener que cortar Aquí Ahora sí Ya estamos abriendo El plastiquito De este starter pack Pues aquí tenemos Pues aquí tenemos El álbum De esta colección Junto Con los cinco Sobrecitos Que vienen Aquí lo tenéis En su interior Primero Primero vamos a ver Vamos a retirar El plástico De la colección Vamos a retirar Las cajitas Que abriremos En otro vídeo Y nos vamos a centrar Vamos a abrir Más el plano Nos vamos a centrar Primero En ver este álbum Que es de Panini Y luego abriremos Pues estos cinco sobres Que nos venían Con el starter pack Si mal no recuerdo Estos sobres A ver si el precio Por aquí Tiene un precio De unos ochenta céntimos O por ahí Porque hay cajas De cincuenta sobres Por treinta y cinco euros Que también traemos Al canal Con lo cual Calculo Que son unos ochenta céntimos O así Lo que cuesta Cuesta cada sobrecito Así que nada Lo vamos a dejar aquí Vamos a centrarnos En nuestro álbum De Capitán Tsubasa Y vamos a ver Cómo es Vamos a echar Vamos a echar Un ligero vistazo A esta colección Pues aquí tenemos La primera página Pues mire Aquí tenemos El cromo número uno Que son unos cromos Circulares Que forman Digamos Lo que es la cara Para completar La imagen De la página Perfecto Aquí pues tenemos Más Más espacio Más páginas Para ir pegando Los cromos Medami Que las brillantes Pues serán Estas de aquí Aquí tenemos Otra carta circular Otro cromo circular Continuamos también Mira como podéis ver Hay cromos Que como hemos visto antes Pues completan Digamos Lo que es la La imagen Como podéis ver La verdad es que no viene Mucho más en Aquí igual Lo podéis ver Otro cromo Con la cara De este jugador Creo que vendrá Smart Lender Pues parece ser Que cada dos páginas Hacen referencia A los cromos De un jugador De esta serie Aquí tenemos otro Esto creo que era Pues el entrenador De Oliver En esta serie De dibujos animados Vamos a continuar Viendo el álbum Bueno pues aquí No podemos ver Mucho detalle Salvo Lo que son Los huecos Para ir colocando Los cromos Y demás Ya lo iremos viendo Conforme vayamos Completando La colección Pues aquí Mira Aquí tenemos Lo que es el Póster Que viene grapado Del póster También Le vamos a dar la vuelta También lleva Cromos Que tenemos Que pegar Aquí podéis ver Parece ser Que es un póster Doble Por dos caras Perfecto No lo vamos a quitar Ahora Porque bueno Tampoco Es necesario Ya lo quitaremos Más adelante Cuando vayamos Pegando los cromos Y demás Y lo veremos Con más Con más detalle Aquí continuamos Con las páginas La verdad Que es una colección No muy larga Con 192 cromos Que prácticamente Pues si he comprado Unos 30 sobres 25 Que vienen las 5 cajitas Y 5 en el pack de inicio A 5 cromos Cada sobre Pues sería unos 150 cromos Saldrán alguna repetida Como es normal Pero con una cajita Yo creo que más Se completará Esta colección Aquí tenemos Pues más Más imágenes Del álbum Pues Con su recuadro Con los cromos Donde tenemos que pegarlos Y demás Pero bueno No podemos ver Mucho más En este álbum Pero ya ha puesto Vamos a verlo Al completo Aquí lo tenéis Donde tenemos que ir colocando Pues los cromos Que nos vayan Que nos vayan saliendo Aquí pues Nos anuncian El juego Que salió Hace unos meses Para De capitán Tsubasa Para Playstation 4 Y la Nintendo Switch Que termina de 168 Más Los cromos Que lleva Lo que son los póster Que serán Pues los 192 cromos Que hemos visto Que completan Esta colección Esta es la parte trasera Perfecto Pues nada Pues una vez visto El álbum De esta colección Vamos a abrir Los 5 primeros Sobrecitos Que nos han venido Con este pack de inicio Como podéis ver Pues el sobre Tiene la misma portada Que el álbum Aquí no tenemos Mucho más detalle Pero creo que son 5 Cromos Lo que nos vienen En cada sobre Así que vamos a empezar Con este primer sobre Nuestra nueva colección De Panini La colección de stickers De capitán Tsubasa De Oliver y Benji Perfecto Pues aquí tenemos Los primeros cromos Aquí lo podéis ver Con imágenes Un cromo muy chulo De la serie Aquí tenemos Otro que nos han salido En la parte trasera Pues nos encontramos Lo que es el número P21 Así que este Es uno de los que va En el poste Los cromos Que van en el poste Empiezan con Tienen la referencia La letra P Aquí tenemos Un nuevo cromo El P14 El P14 Atención porque nos acaba De salir Nuestro primer cromo Brillante Aquí lo tenéis Muy chulos también Otro cromo Con Oliver y Benji Y este que es el primero Que hemos visto Así que tenemos Dos, tres, cuatro Y cinco Los que habíamos dicho Que venían En cada En cada sobre Cinco cromos Lo vamos a poner aquí Vamos a dividirlo un poco Por diferentes cromos Y vamos a comenzar Abriendo el segundo Sobrecito De esta colección Pues nos sale Otro brillante Y precisamente El cromo Que ya nos había salido Repetido No hemos tenido Mucha suerte Lo dejamos aquí Este es otro cromo La verdad Que están Bastante bien Son de imágenes De la serie Que tenéis A Benji Pues haciendo Una Una de sus paradas Y este sería El último cromo De este sobre Perfecto Así que Hemos abierto Dos sobrecitos Y ya tenemos Pues un cromo Brillante Repetido Esperemos que no sea Una tónica Habitual De que salgan Muchos cromos Repetidos Vamos con el tercer Sobre Aquí tenemos Pues el cromo Que nos ha salido Aquí lo tenéis Le damos la vuelta La verdad Que los cromos Están muy chulos Son espectaculares Es una colección Diferente Que la verdad Que tenía Ganas de hacer Aquí tenemos Otro En este caso Un cromo En vertical Otro más Perfecto Y ese sería El último Así que lo vamos a dejar Aquí los horizontales Aquí los brillantes Este lo ponemos Aquí junto con estos Y los verticales Los vamos a poner En esta parte inferior Colocamos aquí Vamos con el cuarto Sobrecito Este starter pack De la nueva colección Que vamos a traer al canal La colección De Capitán Subasa Aquí tenéis Pues Es al revés Así Es otro cromo En horizontal Perfecto Atención Este parecer Que es uno De los cromos Circulares No sé si lo podéis Apreciar bien Pero Está digamos Recortado Ya El cromo Y será de los circulares Otro cromo Que tenemos En vertical Perfecto Pues en esta colección También vamos a tener Cromos Dobles Aquí podéis ver Este sería uno de ellos Y aquí un nuevo Un nuevo cromo Vertical Perfecto Pues este Lo vamos a poner Aquí Este a ser diferente Lo vamos a poner Aquí Aquí los verticales Aquí vamos a poner Los cromos Dobles Y este Pues aquí Y ya por último Vamos a abrir Este último Sobrecito Que nos queda Como ya les he comentado En otro vídeo Abriremos Las Las cinco cajitas Con cinco sobres Cada una Veinticinco sobres Y veremos Cómo nos Queda la colección Tenemos aquí Otra Tenemos aquí Un nuevo Cromo En esta ocasión Vertical Aquí tenemos Otro De los que nos han salido La verdad Que son de muy buena calidad Estos Cromos Son muy llamativos Y están bastante Bastante bien Me gustan bastante Pues nada Esto ha sido todo Vamos a colocar Este vertical Aquí Y aquí Pues pondremos Los cromos Horizontales Así que nada Pues creo que Únicamente Nos ha salido En estos Veinticinco cromos Un cromo repetido Que precisamente Ha sido el brillante Que nos ha salido Y nada Pues esto ha sido todo En el día de hoy Espero Pues que esta colección Os guste Para seguir trayendo Vídeos De ella Al canal El próximo vídeo Que hagamos De esta colección Será abriendo Como les he comentado Pues las cinco cajitas Que tenemos aquí Las dejamos aquí Y nada Pues esto ha sido todo En el día de hoy Como siempre Espero Que les haya gustado El vídeo Le deis a like Si así es Y se suscriban A nuestro canal Porque así Nos ayudáis A crecer Hasta la próxima ¡Suscríbete!